Devuélveme las medallas que un día me robaste Puede que tal vez entonces yo pueda perdonarte Unos días me encuentro vagando, los otros los paso soñando Que todo estará bien, que ganar o que perder no importa tanto Y qué bueno volar, y qué bueno vivir Y qué bueno cuando tú me miras y me dices que sí Y qué bueno volar, y qué bueno vivir Y qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno No pueden cortar mis alas porque las invento con la mente Y lo que siento no se puede quitar Yo puedo volar como las aves con el viento Así cerrando los ojitos y simplemente agitar Ahí donde me lleve el aire Podéis meter mi cuerpo en una cárcel Pero mi mente es libre porque es inarrestable Mi lucha no es pelear con nadie Yo solo compito contra mí, contra mis males ¿Se vale? Así sí que me sale Si tú estás a mi ladito no me rindo porque tú llevas la nave, ¿sabes? Contigo y conmigo aparte es igual Tío el timón, yo la vela y surquemos mares Qué bueno que viniste, bueno, qué bueno Solo porque volviste compañero Brindemos, seamos los segundos, los primeros Y por los que se van, pero si nos vieron Y qué bueno volar Qué bueno soñar Y qué bueno vivir Y qué bueno sentir Solo quiero mirarte Coger tu mano y echar a correr Vamos adelante Si me necesitas ahí estaré Queda mucho por hacer, pero tanto por soñar De tu mano disfrutando el viaje Nada puede salir mal Si me jodes me da igual Puedo volar sin capa ni traje Todo va sobre ruedas Levantarme si me vuelvo a resbalar Una y treinta veces más Corriendo para saltar Para volver a volar Y qué bueno volar Qué bueno volar Qué bueno vivir Qué bueno vivir Y qué bueno cuando tú me miras y me dices que sí Y qué bueno volar Y qué bueno vivir Y qué bueno, qué bueno Surcando las nubes para poder coincidir Poder coincidir El sol hace que florezca lo mejor de mí Lo mejor de mí Viviendo, volando No remonto el vuelo si no estás al mando Pregúntame de nuevo ¿Qué en qué estoy pensando? Pienso que en qué bueno que volviste Porque siempre te estuve esperando Y qué bueno volar Qué bueno volar Qué bueno vivir Qué bueno vivir Y qué bueno cuando tú me miras y me dices que sí Y qué bueno volar Y qué bueno vivir Y qué bueno, qué bueno Qué bueno, qué bueno Y qué bueno, qué bueno